¡Ese señor! ¡Vamos! ¡Vamos el rival! ¡Vamos! ¡Ese señor! ¡Vamos! La gente me critica por no trabajar Pero tengo un swing sabroso ¡Eh! Sabroso, sabroso Pero tengo un swing sabroso En el Perú si yo gozo Pero tengo un swing sabroso Con este swing me lo piozo Pero tengo un swing sabroso Yo si vivo alegrando mi gente con mi swing Pero tengo un swing sabroso Swing, 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 swing Pero tengo un swing sabroso Swing, 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 swing guapalloso Pero tengo un swing sabroso Yo veré que está, yo veré que está mi swing Pero tengo un swing sabroso Para ti, para ti, para ti mi swing Pero tengo un swing sabroso ¡Eh! Sabroso Pero tengo un swing sabroso Oye que swing, tengo un swing sabroso Oye que swing, tengo un swing sabroso Sigo con mi swing sabroso Sigo con mi swing sabroso Ahora yo siento el gozando Sigo con mi swing sabroso Sigo con mi swing sabroso Oye que yo no sé si me explico Sigo con mi swing sabroso Sigo con mi swing, sigo con mi swing Sigo con mi swing sabroso 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 mantengo sin tener que trabajar, oye, sigo con mi swing, sabroso, sigo con mi swing, sabroso. Suavecito ahí, oye, suavecito, vamos a cantar este curvo, dice, afínca, afíncame Miami. Afínca, sabroso, sabroso, vamos a ver, sabroso, oye, sabroso, sigo en el Perú, ese coro, sabroso, sabroso. Sabroso, oye tú ves, sabroso, mira mi gente, sabroso, cómo están gozando, sabroso, que es mi swing, sabroso, para ti, sabroso, para él, sabroso, para esta niña, sabroso. Sabroso, 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 mira tu veje, sabroso, por aquí, sabroso, están gozando, sabroso, mi gente, sabroso, hay nada más. Sabroso, 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 hay que rir con mi swing, sabroso, mira pa' aquí, sabroso, mira pa' allá, sabroso, como están gozando, sabroso, con esa moña, sabroso, bien guapalloso, sabroso. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡El diputado de la calle! ¡El embajador! ¡Sobroso, sabroso, sabroso, sabroso! ¡A la gente de Chile! ¡Oye, oye! ¡Sabroso, sabroso! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Sabroso, vamos a gozar Sabroso, en el Perú Sabroso, están gozando Sabroso, sabroso Sabroso, pero qué bueno que está Sabroso, oye mi swing Sabroso, swing, swing, swing Sabroso, por aquí Sabroso, no se oye Sabroso, ni nada más Sabroso, pero que vamos a gozar Sabroso, pero que vamos a vacilar Sabroso, oye con mi swing Sabroso ¡Baila! ¡Ale! ¡Qué swing! ¡Oye, oye!